Voy a contar una que os voy a quedar cuajaos. ¿Cómo os voy a quedar? Cuajaos. Hablando de animales. Un tío matando moscas. Ya sé, ya, ya, ya sé que las moscas son insectos, hombre. Estudió en frente de un colegio pago. ¿Y qué te han dicho? Lo sé, el animal que mata a las moscas. Y estaba el tío matando moscas y llega el compadre y dice, compadre, ¿qué hace? Dice, matando moscas. Digo, ese va a ir haciendo grisma ahí. Matando moscas, dice, ¿cuántas has matado? Dice, matado cuatro machos y siete hembras. Oye, ¿tú cómo sabes el sexto de las moscas? ¿Quién está haciendo fotos por ahí? Que pega uno flashazo. El barbitúrico. ¿Y esto cómo sabes tú el sexto de las moscas? Dice, porque cuatro moscas estaban en el borde de una botella y las otras siete en el espejo. ¿Cómo te ha quedado? ¡Qué gracioso! Está hablando de tiquillas. Es hablando de moscas. Vale, venga. No está matando de nadie. Vale. Venga, Miguelín. Y ahora vamos, como nos ve muchos argentinos en el programa, nos ve muchos argentinos. Popa los argentinos. ¿Cómo se suicida un argentino? Pues tirándose de su propio ego Y Dice, oye ¿Me querés definir un argentino? Dice, bueno Un argentino Tiene 100 problemas para cada solución Pibes, ¿viste? Ah, yo lo entiendo Justo 100 problemas Una cosa, ¿no te quitas el pespunte De la chaqueta? Es que es nueva, me ha hecho mi mujer Dice que se note que te la compré ayer Venga, de acuerdo Que se note Dos amigos Tienes un rumor que contarnos Algo de Falete, estaba diciendo Miguel Sí, vale, que soy el último novio de Falete Bueno, ¿y qué? Que no salga de aquí esto A ver si la gente no ha dicho nada Falete es un vecino que tengo mío ¿Se llama Falete? No es el que canta Bueno, hablando de dos amigos ¿Sabes que van a un entierro? Y le diste una amiga a otro y dice ¿Qué te pasa? Te veo mal a la cara y estoy resfriado Tengo como especie, ahora se le llama Ahora todas las enfermedades Un virus Ah, eso también lo tengo yo Dice, pues ya está igual que yo Empatado, uno a uno Total, que se van a ver al muerto Y estaba el muerto allí Con la cajita, las cuatro velas Como antiguamente Y se pone este en una esquinita así Y el otro en el otro lado Y empieza este a la mirita ¡Aseo! Y apaga la vela Adiós Y todos los que estaban al lado ¡Aseo! Y ya está sin este Y se pone en la otra esquina Y a los dos minutos empieza otra vez ¡Aseo! Y apaga la vela también Y todos los que estaban allí Y ya está así Se pone en la otra esquina ¡Aseo! Y le dice el amigo Dice, mira ¿Por qué no apaga la vela que queda? Y nos comemos la tarta Perdónalo Tira, tira Tira, Miguel Quiero, Miguel Dos chistes muy cortitos Dos, mira Uno que se está muriendo Un viticultor Y ya se está muriendo Uno que hacía vino Está muriéndose Está muriéndose Y ya reúna a todos sus hijos Y dice Quiero Quiero deciros una cosa ¡Ay, no te mueras! Que el vino También se hace con uva ¡Eh! Y El pobre que carrerón Y una mujer Una mujer Que está hablando Una hija con la madre Y están las dos Y dice ¡Ay, mamá! Tengo dudas Tengo dudas No sé con quién casarme Porque no sé si con Pepe Que tiene esa butita buena O no sé si con Gerardo Que tiene la agencia de viajes O no sé si con Pepe El militar Dice el militar Niña El militar Ay, mamá ¿Por qué? Porque mira Los militares saben limpiar Saben hacer la cama Saben hacer recados Y sobre todo Y una cosa muy importante Niña Que saben recibir órdenes ¡Ja, ja, ja, ja! Esto le ha gustado Le venía muy bien Sí, eso le venía muy bien Bueno Veiro ¿Qué más nos puedes destacar? Hijo mío Pues mira Irma Sí Estoy tan contento De poder decirte esto A ver, por favor Un deseo Yo quiero destacar Un deseo Que me toque la lotería En esta semana ¡Hala! ¡Ole! Muy interesante Muy interesante Bueno, sobre todo No es para mí Sobre todo para mi economía Y para toda la gente Que está loca Porque me toque Cientos de millones de euros Está loca porque me toque Oye, qué bonito poder Estar rodeado de gente Que te quiere Ese es muy afortunado A mí me gustaría estar rodeado De billetes de 500 A mí me gustaría ser Como mi libro de GB, Irma ¿Cómo? ¿Con sus libros de GB? ¿Por qué? Porque estaban forrados Está bien, está bien Lo ha dicho por mí Lo ha dicho Que le toque Que le toque Que le toque Bueno, hablando de tío Con billetes Un tío que tenía billetes Ya ves si tenía billetes Que jugaba al técnico No, jamón No tenía billetes el tío Podrío de billetes Este no tenía el libro Tenía los 10 mandamientos Forrading De billetes de 500 Un de 600 ¡Ay, por Dios! Que nadie tiene billetes de 500 Pero él tenía billetes Y él los tenía Y entonces el tío Ya tenía 60 años Tenía 60 años Y resulta que escuchó Por la radio Leyó en el periódico Que había un Elexir Que rejuvenecía a las personas Y este centero dice ¿Dónde está esto? ¿En América? Allí voy yo En un avión de mármol Se fue a América Un Elexir Un Elexir Para rejuvenecerse Si fue y compró la prueba La prueba la compró Se vino para su casa Con el tarrito allí Con los 60 años Vamos a ver estas cosas Yo en esto no creo Pero bueno Le metió un busito Y se puso en 65 años Dice ¡Ay! ¡Ay! 65 años Ahora tenés que ir A cobrar La jubilación No me interesa Otro busito 52 dice ¡Ay! 52 años De 50 para arriba No te mojes la barriga Tampoco ¡Uf! Otro busito ¡Eh! 20 años Dice ¡Ay! El servicio militar ¡Ay! ¡Ay! Venga para allá Para acá Que estoy al lado No, no, no ¡Uf! Se puso en 7 años 7 años ahí en la comunión Mi madre llevándome para un lado O para otro ¿Sabes lo que cansa eso? Tampoco ¡Uf! Se quedó en 6 meses ¡Ay, por Dios! Le entró el sarampión Y se murió ¡Ah! ¡Viva! ¿Cómo acabará eso? Yo no veía el pañal Conclusión La avaricia Rompe el saco ¡Gracias! ¡Gracias, Gusto! ¡Bien! A ver con Miguel Sí ¿Tú que vienes a romper? Tres ¿Tres chistes cortos? Yo no Está bien A ver, póngalo bien Sí, o menos el etape Es que es mi estilista Mael Bello es mi estilista Y no lo sabe nadie Bueno, tres cigüeñas Que se encuentran por el aire Y le dice una cigüeña a otra Dice ¿Tú dónde vas? Dice Mira, yo voy Pa' una casa Pa' Marchena Que bueno, le voy a dar una alegría Porque no tiene niño esta familia Le llevo el niño Y se van a volver locos Y tú dices Pues mira Yo voy a una casa De armería Que también tienen como ocho hijos Pero le llevo ya el noveno Que es tan jarto Pero bueno Se van a aguantar Y no vea que alegría tan grande Y dicen las dos niñas ¿Tú dónde vas? Dice Yo no llevo nada Yo no llevo nada Pero yo voy ahora A un convento de Carmona Mira, me doy siete o ocho vueltas Por el claustro Y no vea el cabreo Que le entra a la superiora Cuando me vea Para que no se enfade La superiora Para que no se enfade Porque superior a vosotros Es imposible Me voy Adiós 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 Gracias.